Hola, mi nombre es Ana Abrila Legorreta y hoy voy a compartir con ustedes una meditación acompañada de EFT. En sus siglas en inglés significa Emotional Freedom Technique. Es una técnica de liberación emocional. Ahorita porque estamos precisamente viviendo momentos difíciles, de estrés, de ansiedad, de incertidumbre, en su mayoría generados por el tema del coronavirus. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es dejarlos ir, poderlos liberar, para poder fortalecer nuestro sistema inmunológico, sentir más paz, tranquilidad, programar bienestar, salud y podernos sentir mejor al final de cuentas. Este vídeo fue inspirado en el trabajo de Nick y Jessica Ordner de TheTappingSolution.com. Está comprobado que nuestro cuerpo al sentirse en peligro activa el mecanismo de pelea o huida, fight or flight, y que permanecer en tiempos prolongados en este estado deprive nuestro sistema inmunológico. También nuestro sistema digestivo cambia su funcionamiento y asimilamos en menor cantidad los nutrimentos de los alimentos. ¿Por qué? Porque la energía se está utilizando precisamente para huir o pelear, no para digerir. Ahorita precisamente lo que necesitamos es estar sanos, bien nutridos y que nuestro sistema inmunológico esté en su mejor estado para poder hacer frente a cualquier bacteria, virus o cualquier situación, no solo por el coronavirus. Entonces vamos a darle a nuestro cuerpo permiso de sentirse en paz y poder estar relajado. El cerebro no sabe qué está pasando afuera. Todo lo que nuestro cerebro, su forma de reaccionar, es frente a lo que nosotros, la información que nosotros le damos a nuestra percepción. Entonces, no importa si la situación afuera o el peligro es real o es imaginario, mientras la persona lo viva con miedo, el cerebro lo va a tomar como real y se generan emociones. Entonces, ahora te pido que cierres tus ojos y localiza en tu cuerpo, encuentres el lugar donde se han acumulado el estrés, el miedo, el enojo, la ansiedad, la angustia, la incertidumbre que estés viviendo ahora con lo que está pasando en el mundo. Puede ser en el pecho, estómago, hombros, cabeza. Cada quien guarda las emociones en un lugar distinto. Reconoce cuál es el tuyo ahora y dale una puntuación de 0 a 10 según la intensidad con la que lo estés viviendo. ¿Ok? Ya que este sentimiento ha sido reconocido y localizado, te pido que inhales profundo. Exhala despacio. Una vez más, inhala profundo. Exhala despacio. Y hazlo una tercera vez. Inhala profundo. Inhala profundo. Exhala despacio. Si sientes ganas de bostezar, está bien. Deja el bostezo salir. Es una forma de saber que el cuerpo se está relajando. Y vamos a empezar con tapping acerca de los eventos y sentimientos actuales. No para reforzarlos, sino para darles voz, para darles un lugar, para reconocerlos y luego poderlos dejar ir. Hablar la verdad acerca de nuestra experiencia es algo muy poderoso y de lo mejor que podemos hacer. Las frases que utilizaré reflejan lo que he visto que aflige a muchas personas. Puede o no representar lo que tú sientes. Puedes repetir lo que yo digo o usar tus propias palabras para las rondas de tapping. Vamos a empezar. Empezamos con el punto de karate. Aunque me siento estresada acerca del coronavirus, reconozco cómo me siento y doy permiso a mi cuerpo de relajarse y sentirse seguro. Respira profundo y tranquila. Date este momento para reconocer tu miedo, tu ansiedad, tu estrés y déjalo ir. Seguimos en el punto de karate. Aunque todo lo que escucho en las noticias, y pláticas, lo que veo en las redes sociales y chats es abrumador, honro cómo me siento y permito a mi cuerpo relajarse cada vez más con cada respiración. Seguimos en el punto de karate. Aunque siento ansiedad y miedo, decido relajarme y sentirme segura ahora. Esto fortalece nuestro sistema inmunológico al reducir el estrés. Este método envía una señal de calma a la amígdala. Ahora vamos a continuar con las rondas en las distintas partes del cuerpo. Ceja por dentro. Al no saber qué hacer ni qué esperar, me siento atemorizada. A un lado del ojo. Este miedo que deprime mi sistema inmunológico. Abajo del ojo. Este miedo que me impide pensar claramente. Abajo de la nariz. Siento que el coronavirus está en todos lados. Abajo de la boca. Este miedo de salir a la calle y estar en lugares públicos. Aquí en las clavículas. Este miedo a la separación. Bajo el brazo. Para las mujeres es aquí donde termina el bracier. Toda esta incertidumbre que me está impactando grandemente. Cabeza. Mucha gente tiene miedo. Muñecas. Mi cuerpo se siente en estado de alerta. En este momento ya dimos una vuelta a todos los puntos. Si estás en un lugar seguro y está bien para ti, cierra los ojos y sigue haciendo tapping junto conmigo. Ceja. Me doy cuenta cómo se siente mi cuerpo. A un lado del ojo. Voy al supermercado y van aquellos vacíos y una parte de mí siente pánico. Abajo del ojo. Este pánico de quedarme sin alimentos. Abajo de la nariz. Este pánico de que haya desabasto. Abajo de la boca. Este miedo a perder un ser querido. En las clavículas. O perder la vida yo misma. Bajo el brazo. Este miedo a no poder respirar adecuadamente. Cabeza. Este confinamiento que paraliza mi vida social. Muñecas. Esta incertidumbre acerca de mi economía y la de los demás con este paro. Ceja. Toda esta situación es abrumadora. Ojo. Todo este miedo. Abajo del ojo. Toda esta incertidumbre. Abajo de la nariz. Toda esta ansiedad y nerviosismo. Abajo de la boca. Parte de mí quiere liberar todas estas emociones estresantes. Aquí en las clavículas. Pero una parte de mí siente que las necesito. Abajo del brazo. Porque lo que está sucediendo es terrorífico. Cabeza. Reconozco que hay cosas que salen de mi control. Muñecas. Pero puedo tomar precauciones y enfocarme en lo que yo puedo controlar. Ceja. El resto. Lo dejo ir. A un lado del ojo. Libero el estrés. Abajo del ojo. Me doy permiso de relajarme y sentirme segura. Abajo de la nariz. Doy permiso a mi cuerpo de relajarse. Abajo de la boca. Doy permiso a mi mente de tomar un descanso. Clavículas. Vivo el momento presente. Abajo del brazo. Aquí y ahora. cabeza. Cabeza. Estoy sana. Muñecas. Estoy bien. Ceja. Estoy segura. A un lado del ojo. Confío en el universo que me sostiene. Abajo del ojo. Me miro tranquila y en paz. Abajo de la nariz. Me identifico con el amor. Abajo de la boca. Mi estado natural es la salud perfecta. En las clavículas. Bueno, bajo las clavículas. Mis células trabajan para mi más alto bienestar. Abajo del brazo. Mi sistema inmunológico es fuerte y si el coronavirus pasa por mi cuerpo lo hace de forma asintomática. Cabeza. Soy más fuerte de lo que pienso. Muñecas. La tranquilidad que ansío ya está en mi interior. Ceja. Esto, así como muchas otras cosas, va a pasar. A un lado del ojo. Recibo toda la ayuda que necesito de mis guías y seres de luz. Aprovecha este momento para contactar con eso en lo que tú crees. Como quieras llamarlo. La fuente, el creador, el universo. Pide ayuda a maestros, guías, seres de luz, ángeles. O conecta con tu propia sabiduría interna. Abajo del ojo. Mi campo energético se restablece. Abajo de la nariz. Vivo en el amor, la paz, la alegría y la iluminación. Abajo de la boca. Me siento centrada y en calma. Abajo de las cabículas. Decido estar relajada en este momento. Abajo del brazo. Cada vez mi perspectiva es más clara. Cabeza. La fuerza, la confianza y el bienestar son parte de mí en todo momento. Muñecas. Estoy en paz. Soy feliz. Puedes ahora dejar de dar golpes. Estos golpes suaves. Respira profundo. Y date cuenta cómo estás ahora. En qué número de intensidad están tus emociones en este momento. ¿Sientes algún cambio en tu cuerpo? Cualquier disminución en la intensidad es un avance positivo. Estás ayudándote a ti misma o a ti mismo en estos momentos difíciles. Apládate por eso. Mientras más lleves a cabo este proceso, verás más cambios. Esto, como muchas otras cosas, requiere la práctica para que tenga resultados. La meditación de hoy es para darte una idea general de cómo funciona el tapping. Tú puedes cambiar las frases a que se ajusten a tus necesidades y a tu verdad. Reconoce cualquier idea, pensamiento, impresiones o memorias que puedan ayudarte en tu siguiente proceso de tapping. Mientras más específico seas en tu tapping, según tus experiencias, creencias, los acontecimientos de tu vida, es mejor el resultado. Me da gusto que llegaras hasta este momento en el video. Si lo ves útil, compártelo. Recuerda que nada sale del orden divino. Todo tiene una razón de ser. Lo importante no es lo que sucede alrededor mío, sino yo como lo tomo. Identifícate con la divinidad que tú eres y encuentra lo bueno en cada momento. Te deseo amor y más.